Luego está esta, que es una de mis favoritas, que es la crítica patológica, que yo le llamo la piraña, y le llamo la piraña porque es como si les mordiese el cerebro a veces, y a veces es una parte, como le llama Dolores, a las voces hostiles, es una de esas voces hostiles en el cerebro. Es una parte que genera muchos problemas en la autoestima en la paciente, que enjuician mucho, y es una parte que si tiramos hacia atrás en el tiempo, como hacemos en MDR, y le preguntamos cuál es el recuerdo más antiguo o significativo, en donde tú sentiste que te trataban como esa voz, como la piraña, la mayor parte de las veces aparece una figura parental. Es el padre, es la madre, o la abuela, criticándola a la persona, de la misma manera en que le critica internamente la piraña. Y entonces muchas veces me preguntan si las partes tienen una función protectora, ¿qué hace ahí la piraña? Si casi funciona como una enfermedad autoinmune dentro. Y es que la función que la piraña tiene dentro del mundo interno es generar mayor crítica interna, más juicio interno, para crear como una especie de callo. De manera que, ¿qué ocurre cuando te critican de fuera, si tienes este callo? Me resbala. Porque ya tengo dentro una piraña. Lo que me digas tú ya, no me importa. Pero claro, ¿qué ocurre cuando pasa el tiempo? Y la piraña ya no te hace falta. Y la piraña se ha convertido en una parte de ti. Que la persona se acaba enfermando. Que la persona acaba adoeciendo. Porque no puede diferenciar que eso no le pertenece. Porque no consegue diferenciar y entender que eso no pertenece a ella. Que pertenece a algo que está fuera, atrás en el tiempo. Que pertenece a algo que está fuera de ella, atrás en el tiempo. Y esta es una de las partes con las que tendremos que empezar a trabajar con estos trastornos. Y esta es una de las partes con las cuales, en general, tenemos que comenzar a trabajar cuando lidamos con este tipo de trastorno. Porque esta parte es la que tiene la voz de, estás gorda. Porque esta es aquella voz que guarda aquella parte de, estás gorda. Eres inútil. No vas a poder. No vas a conseguir. Y qué hace la persona. Y qué hace la persona. Se activa. Se activa. Y a dónde va. Y a dónde va. A la comida. Va a comida. Vale. Entonces muchos de los atracones. Vienen de esta parte. Vienen de esta parte. O muchos de los estadios de inanición en anorexia. O muchos de los estadios de inanición en anorexia. Vienen de esta parte. También vienen de esta parte. Entonces es la parte con la que vamos a tener que empezar a trabajar. Y es por eso que esta es la parte con la cual debemos comenzar nuestro trabajo. Porque cuando se estabiliza y se regula. Porque cuando conseguimos estabilizála y regulála. La persona tiene más autocontrol interno. La persona pasa a desenvolver más autocontrol interno. Entonces esta parte además tiene una emoción predominante que es la culpa. Porque es como si la piraña tirase la piedra. Es como si la piraña tirase una piedra. Esconde la mano. La persona se activa. Se pega el atracón. Se pega el atracón. Y se queda culpabilizada. Y se siente culpada. Y no se sabe cuál es el proceso. Y no se sabe cuál es el proceso. Hasta que podemos identificarlo con ella. Hasta que nos conseguimos ayudarla a identificar esas fases. Entonces la creencia de esta parte ¿cuál sería? Nada está bien en mí ni para mí. Entonces la validación como recurso es que mereces cosas buenas. O está bien pensar en ti misma. O todo bien es central en los trastornos alimentarios. Que es el yo rechazado. Es el yo rechazado. El yo rechazado. El yo rechazado. O yo rechazado. Tiene una conexión directa con la distorsión de la imagen corporal. Tiene una ligación directa con la distorsión de la imagen corporal. Esta distorsión corporal es una de las resistencias más potentes en los trastornos alimentarios. Esta distorsión de la imagen corporal es una de las resistencias más importantes, más marcantes en esta forma de trastorno alimentar. De hecho es uno de los criterios diagnósticos de los trastornos alimentarios. La verdad llega a ser, portanto, uno de los criterios de diagnóstico de los trastornos alimentarios. Igual que la piranha, hay que trabajarla al principio del tratamiento. El yo rechazado hay que trabajarla en las últimas partes del tratamiento, en los últimos estadios del tratamiento. El yo rechazado o el rejeitado, vamos a trabajar más en los estados finales del tratamiento. ¿Por qué? Porque imaginaos que ponemos al yo rechazado delante de la persona. Cuando la persona lo rechaza. Cuando la persona lo rechaza. La persona siente vergüenza. Y siente preocupación por volver a hacer eso. La persona no puede con eso. Va a tener una reacción fóbica. De hecho, una de las fobias más intensas al mundo interno. Una de las fobias más intensas del mundo interno. Es precisamente la fobia al yo rechazado. Es exactamente la fobia que la persona tiene en relación a ese yo rejeitado. Hay un protocolo para trabajar solo con esta parte que se llama el protocolo del yo rechazado. Hay un protocolo que sirve solo para lidar con esta parte que es llamado el protocolo del yo rejeitado. Precisamente por la importancia que tiene esta parte en el mundo interno. Exatamente por la importancia que esta parte tiene en el mundo interno. Por la distorsión de la imagen corporal. Entendéis cuando me refiero a la distorsión de la imagen corporal, ¿verdad? Fica claro. Deu para entender, ¿no? Cuando me refiero a la distorsión de la imagen corporal. Lo de Lobby Knife. Tiene un trocito pequeñito de Lobby Knife de Knife. Este es de Knife. Este de Knife tiene una parte que es parecida, así, un pedazo. Pero es solo cuando se integran. Es solo cuando ellos se integran. Sí. Lo que trabaja ese protocolo es el rechazo y la vergüenza, la fobia hacia la parte. Este protocolo que va a trabajar el rechazo y la vergüenza, la fobia en relación a esa parte rejeitada. Pero el Lobby Knife es tan bonito. Este dos olhos amorosos es muy bonito. Que cuando se van a integrar es lo que se hace en el protocolo. Entonces, cuando hablamos de esta parte. Entonces, cuando hablamos de esta parte. Hablamos de la parte de ti a la que no quieres volver a ser nunca más. Esto es súper difícil, ¿no? No, no. Esa es una parte de usted mismo que usted nunca más quiere volver a ser. ¿Vale? Eso es lo que define el yo rechazado. Eso es lo que define ese yo rejeitado. Es decir, es la parte de la persona a la que la persona no quiere volver a ser nunca más. Cuando os pregunto, por ejemplo, a vosotras y a vosotros. Cuando les pregunto a ellas. Cuando pregunto para ellas sobre eso. ¿Hay alguna parte de ti a la que no quisieras volver a ser nunca más? Existe una parte de usted que usted gustaría de nunca más ser. Probablemente, a muchas de vosotras tendrías, bueno, yo a los 15 años. Por Dios, ¿cómo estaba? Entonces, si yo pregunto a ustedes, puede ser que algunas digan, no, cuando yo tenía unos 15 años, Dios me libre. ¿Vale? Entonces, ese sería el yo rechazado que en estas personas aparece así. Ese es el yo rejeitado que en estas personas aparece así. Pero claro, ¿qué ocurre con el yo rechazado, por ejemplo, en obesidad? Pero claro, ¿qué que acontece con el yo rejeitado en los casos de obesidad? Que la persona sigue teniendo el mismo cuerpo. Es que la persona continúa a tener el mismo cuerpo. Pues ese es el yo rechazado para la persona. Este es el yo rejeitado de la persona. El del presente. Y si pierde peso, es lo siguiente que voy a presentar. ¿Sí? Sí, va a mostrar después lo que acontece cuando se pierde peso. ¿Vale? Entonces, la validación del yo rechazado. La validación para el yo rejeitado. Sería, ¿está bien ser la primera? Todo bien ser la primera. ¿O está bien ser como tú eres? Todo bien ser como tú eres. Y os voy a poner un vídeo que probablemente describa muy bien esto, porque no es fácil de entender el yo rechazado. A veces no es muy claro entender ese yo rejeitado. Voy a colocar un videozinho. Entonces, os voy a poner aquí el vídeo. A ver, lo puse aquí. Es una película, ¿vale? Es de un filme. Que lo describe muy bien. Está en español, la parte de abajo. Está en español, la parte de aquí de la leyenda. Pero a ver si se puede ir entendiendo bien, ¿vale? Sabe que ahí vas a lamentar de haber abierto la boca a Trevor. Vas a lamentar haber abierto la boca a Trevor. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Sí, ¿por qué, Calvin? Calvin. Ah, porque va a darte una paliza. ¿Quién? ¿Quién? Ven a menina, ven a menininha. Dejad que os diga algo. Aunque sea atampado. Aunque tuvieses comido un montón de esteroides. Apesar de haber comido mucho de esteroides. Y pés de alface. Pés de esteroides y pis de alce. No va a ser capaz de darme una paliza. No va a ser capaz de me dar una porrada milagrosamente, ¿está certo? Milagrosamente, ¿vale? Eso no va a pasar. Eso no va a acontecer. Y yo voy a decir para ustedes por qué. Porque es un menino gordo. Siempre es un menino gordo, ¿no? Eso es muy importante. Porque eso es, dentro de obesidad, lo que yo le llamo el yo gordita o el yo gordito. Eso es muy importante. Porque en el tema de la obesidad es lo que nos llamo de yo gordinho o yo gordinha. Una persona que estuvo gordita. Una persona que fue gordinha. Va a sentir siempre que lo es. Va a sentir siempre que es gordinha. Y un niño gordo siempre es un niño gordo. Eh, demuestra que me equivoco. Vamos. Vamos. Faça lo que você fez lá no bar. En el bar reventó la cara. Sí, bateu en alguien. Haz lo que hiciste en el bar. Y esto que va a aparecer ahora. Y ahora, o que va a aparecer. Presta atención. Presta atención. Ese es el yo rechazado. Ese es el yo rejeitado. Eso queda impreso en la cabeza de la persona. Y eso fica imprimido, impreso en la cabeza de la persona. Y es lo que hace que la persona siempre se vea gorda. Y faça con que la persona siempre se enxergue como gorda. Y da igual que sea Danny Johnson. Y no, no, puede ser como Danny Johnson, el actor, musculado, vigoréxico. Musculado, vigoréxico. Que es igual. Dentro de él. Dentro de él. Está impreso. Continúa impreso. El yo rechazado. O yo rejeitado, rechazado. Y eso es lo que ocurre dentro de las personas.